El CRIMEN Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. ¿Cómo están? Vamos hoy a contarles una historia que es bastante reciente. De hecho, apenas ocupa en la línea del tiempo unos meses de haber ocurrido. Un terrible feminicidio que tiene un efecto colateral. Tiene aparentemente, según al menos la descripción de los hechos, a la madre de quién sería el objetivo de este homicidio, este feminicidio en realidad, como ya es considerado ante la nueva ley. Y vamos a darle detalles de quiénes son los protagonistas de manera inmediata para ya sumergirnos en la historia, en esta nueva historia que les traemos aquí en Escena del CRIMEN. Las víctimas en esta ocasión que nos lleva a enero de este año, una de ellas es Justina Ortiz Aquino, una mujer de 73 años, paraguaya ella, con domicilio en la ciudad de Iturbe, Guairá. Y la profesión, entre comillas, es la de ama de casos, o sea, ella se dedicaba de pleno a la familia. La otra persona que queda como afectada o víctima en este caso, Nilza Soledad Riveros Ortiz, de 43 años, hija de esta primera, paraguaya, también de la ciudad de Iturbe. El sospechoso, Elvio Cáceres Duarte, de 40 años, también paraguayo, domiciliado en la misma ciudad, en la de Iturbe, en Guairá. Y la profesión, sin entrar en muchos detalles, al menos de que trabaja particularmente la consigna como empleado según la base de la policía. Y ahora vamos al detalle de lo que había ocurrido en aquel momento. La fecha es el 25 de enero de este año, 2024. Y todo, al parecer, era tranquilo, por decirlo de alguna manera, ya que vamos a conocer más detalles de lo que era la problemática vida que llevaba lastimosamente esta mujer, que tenía ya la sombra de una relación que uno de ellos se negaba a olvidar, a dar vuelta de página. Nos situamos en ese 25 de enero, era de noche, cuando esto sucede, en el barrio San Francisco. Y ahí, de repente, alguien irrumpe dentro de la casa. Y era él. Y no estaba solo. Él venía acompañado de un arma en la mano y decide hacer justicia, entre comillas, o al menos la que él cree que es justicia. Este hombre decide abrir fuego a mansalva y resulta malherida, mortalmente herida, la suegra o la ex-suegra en este caso. Esta es la historia. ¿Qué ocurrió en aquel 25 de enero del año 2024? En una noche que se tornó lúgubre para el tranquilo distrito de Iturbe, departamento de Guairá, un acto de violencia sacudió la calma del barrio San Francisco. El reloj marcaba alrededor de las 22.20 del jueves 25 de enero del año 2024, cuando un hombre irrumpió en una vivienda con un propósito siniestro. En el interior de la casa se encontraba Justina Ortiz Aquino y su hija Nilsa Soledad Riveros Ortiz, junto con tres menores de edad, dos de ellos hijos de Nilsa. Aprovechando la oscuridad de la noche, Elvio Cáceres se escabulló al interior de la vivienda y entró hasta la habitación donde las mujeres y niños ya descansaban. Sin decir absolutamente nada, comenzó a disparar e hirió de gravedad a las dos mujeres. Justina recibió un disparo en la cabeza, mientras que Nilsa resultó herida en el hombro derecho, intentando evitar así el ataque al defender a sus dos hijos, testigos del violento suceso. Tras el ataque, ambas mujeres fueron llevadas a urgencias de la previsional local, pero Justina no aguantó la gravedad de su herida y murió antes de llegar al centro médico. Nilsa se encontraba estable a pesar de la herida. Fueron avisados por los médicos del lugar. Los agentes de la comisaría llegaron hasta el hospital. Nilsa declaró ante los policías que el agresor ingresó a la casa disparando indiscriminadamente. Antes de escapar rápidamente, el hombre era su pareja, de quien se habría separado meses antes de esto. Vamos a estar hablando de un caso trágico registrado en la ciudad de Iturbe, en el barrio San Francisco, en la que una persona a las 22, 20 horas irrumpió en el domicilio de esta familia, efectuando disparos contra la humanidad de la ex-suegra y la ex-pareja. En este caso, quienes fueron regalados, la ex-suegra llegó sin vida al hospital y la ex-pareja registra una lesión en el hombro por disparos recibidos. Elvio Cáceres vivía solo a algunas cuadras de esta vivienda y ya tenía dos denuncias por violencia realizadas por Nilsa tiempo antes de separarse. La situación que marcó el final de la relación entre ambos. Elvio Cáceres Duarte, que también tiene antecedentes por homicidios y recientemente salido de la cárcel. Tengo reportes de personales antiguos ya de la zona que conoce el conflicto de esta pareja. Dice que suelen estar juntos y en esta oportunidad días atrás ya la ex-pareja ya no quería saber más nada de la relación y se separaron, formuló denuncia por acoso, llamadas constantes que efectuaba el autor en este caso y que no le atendía más la ex-pareja y tal es así que llegaron a este trágico caso. Reside también en el mismo barrio, según reporte de los personales, mismo barrio de Iturbe, barrio San Francisco. Lo que refieren es que sí convivían tiempos atrás y era, como te digo, muy desordenado en su vida. No era estable esta relación, siempre había conflicto. Hay registros de denuncias, de comunicaciones al Ministerio Público y es lo que tenemos, es el reporte que tenemos. Luego de tomar la declaración de Nilsa, los efectivos fueron hasta la escena del crimen, donde todavía estaban los tres niños, ya al cuidado de un tío, Teófilo Riveros. Los agentes del Ministerio Público, un médico forense y agentes de criminalística fueron informados y empezaron las tareas de investigación en el caso para esclarecer los motivos detrás del trágico suceso. ¿Qué es eso? Sobrino, vení que, vení que tío, dice, ¿qué es lo que hiciste? Dice, parece que mi abuela murió, dice, ahora hay pararse, ajá. Ajá, hay pararse, dice la Bucre, ajá, topar a su hermana, sangriado, dice, o manó la mamá, dice. Y eso no puede ser, hermano, dice. serán 14 años con la mamá mamá esperanza mamá y ahora se siente con la semana ahora a la que le dirá el día contribuye a pedir tipo y que es la mamá hoy otro coche a la mamá va a defender su pez ahora la mamá hoy con mamá de machetillo y hoy ahora la mamá con hueco el distrito de iturbe quedó sumido en el luto y la consternación se preguntaban cómo un acto de violencia tan brutal pudo interrumpir la tranquilidad de sus habitantes mientras la familia lloraba la pérdida de justina la corte de la semana mañana el vio pico orejó agua y la arma para el No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El disparo provocó una lesión en el cerebro afectando áreas vitales responsables de las funciones neurológicas básicas. La penetración del proyectil causó daños extensos e irreversibles en tejidos cerebrales clave, incluyendo el lóbulo frontal y áreas adyacentes. La lesión causada por el disparo resultó en la interrupción inmediata e irreversible de las funciones cerebrales de la víctima. La pérdida de tejido cerebral junto con el daño estructural severo en áreas críticas para la vida fue la causa directa del fallecimiento de Justina Ortiz Aquino. Dicho de otra manera, ese disparo, al ser tan certero en un área vital, tan vital, prácticamente le da la muerte de manera instantánea a Justina Ortiz Aquino, lamentablemente. El médico forense continúa diciendo esto, doctor David Martínez, diagnosticó como causa de muerte de Justina Ortiz como traumatismo de cráneo producido por disparo de arma de fuego. La muerte de la víctima ocurrió en cuestión de minutos mientras era trasladada al hospital de IPS local. O sea, las funciones cerebrales al menos se dieron, o la disfunción en este caso se dio de manera instantánea tras el disparo. Y hablemos ahora de la sobreviviente, que en este caso es la hija que se presume según los hechos sucedidos que era el verdadero objetivo de Elvio. Al resistirse de terminar la relación, que ya les vamos a contar que había detrás de todo eso, decide atacar a esa familia y se presume que el ataque iba a generar daños colaterales. Podría ser una presunción en la hipótesis B o en la hipótesis A que Nielsa era el único objetivo de este hombre. De todas maneras, su motivación era matar, quería matarla a ella. Y resulta que ella al resistirse, al luchar por su vida, al ver a su madre caída, herida, tenía a sus dos hijos aún en la casa, a sus hijos en la casa. Entonces eso generó un estado natural de supervivencia, luchar por su vida. Tenemos su testimonio y esto es lo que ella relató. En medio de la tragedia que sacudió al distrito de Iturbe, un rayo de esperanza emergió entre las sombras, encarnado en la valentía y fortaleza de Nilda Soledad Riveros Ortiz. La mujer no solo sobrevivió al brutal ataque perpetrado por su expareja, Elvio Cáceres Duarte, sino que se convirtió en un testimonio vital de los eventos que desencadenaron en la tragedia. Y la verdad que no sé, ahora en este momento, no sé de dónde estoy sacando esa fuerza para hablar, pero lo único que pido es que se haga justicia. Durante el enfrentamiento con su agresor, Nilsa se vio obligada a librar una lucha desesperada por su vida y la de sus hijos. En medio de ese forcejeo, recibió un disparo que le arrebató prácticamente uno de sus dedos, atravesando luego su hombro derecho y escapando cerca de su homóplato. Una de las heridas que tiene la víctima, la entapia de feminicidio es en el dedo y ella, lo primero que me requirió, era que ella había forcejeado con él para que no le disparen. Y ella prácticamente está perdiendo el dedo cuando tiene, lo que tiene que hacer es someterse a una cirugía, como le estaba comentando, y en Asunción, porque tiene que conseguir el puesto. Ella prácticamente perdió este dedo, y seguramente que me hace forcejeo, no sé si le abrazo al cuidado también a él, pero ella ha perdido este dedo, ella llegó en el hospital con el dedo colgado. Ojalá que Dios quiera que salve mi dedo, que tengo que operarme, me voy a necesitar platino, voy a ver, ojalá que Dios quiera, que todo me salga bien, en el nombre del Señor. A pesar de las heridas, con su determinación, Nilsa no se dejó vencer, y logró proteger a sus hijos de un destino aún más trágico. Tras el ataque, Nilsa se recuperó físicamente, y con coraje admirable, se presentó ante el Ministerio Público para brindar un testimonio detallado de la tormentosa relación que había mantenido con Elvio Cáceres Duarte. ¿Y vos seguías escribiendo con él? No. Él siempre me mensajeaba, él siempre me llamaba, y si yo no le contesto, él me manda a la mierda, y tiene su novia. ¿Por qué no le bloqueabas, Nilsa? ¿Por qué no le bloqueabas? Le bloqueé, y me llama de otro mundo, y me dijo, desbloqueame, porque ha estado yucándero, gaitete. Y así me tenía amenazado. Y así me tenía amenazado. Y yo tenía temor de él. El terror de él. ¿Vos le enviaste una foto esa noche? Esa noche yo le envié, pues estábamos en el centro de salud, porque yo me fui en el centro de salud con mi mamá. Le llevé a una a mi vecina. Y después él empezó. Acá yo tengo todos los videos de llamada que me hacía, y yo no le atendía. ¿Y le enviaste ahí una foto? Ahí le envié, porque vos sabés, todas las horas, todas las horas, me mensajeaba, me llamaba, así me andaba. O sea, para dejarte en paz. Para que me deje en paz. Y es lo que, acá tengo todos sus llamados, tengo todos sus mensajes que él me envió, ¿verdad? La mujer reveló que la separación de la pareja había ocurrido seis meses antes de esto, luego de al menos siete denuncias que efectuó en contra de este hombre. Y que pese a todo esto, las amenazas y el acoso por parte de Elvio continuaban. La verdad que él siempre fue así, siempre nos amenazaba, todo el tiempo nos amenazaba porque me iba a matar, que le iba a matar a mis hijos. Y duele muchísimo eso, porque mirá, me marcó la vida, me marcó todo, porque le quitó a mi mamá de mí. Y eso es lo que, no sé, no sé cómo perdonarle a ese tipo. Sin embargo, esa valentía de Nilsa no cesaba. Después de su recuperación, denunció que los familiares de Elvio lo estaban resguardando, impidiendo su captura y generando un ambiente de inseguridad no solo para ella y la de sus hijos, sino también para toda la comunidad. La demanda de justicia y la captura del agresor resonaron en cada rincón de Iturbe. Siempre fue que siempre me cuentas, y seguramente su familiares lo le llevaban para comer por ahí, porque él estaba por el monte. Y justamente esta mañana nos decían que su familiares ya le llevaban sus caras, su familia le llevaban constantemente cosas. Y duele muchísimo. Yo sé que su mamá, su papá, él, por ejemplo, la mamá, y eso no va a hablar mal del hijo, ¿verdad? Pero por la cara de su mamá es culpa, a su papá le tira por la bala, no sé cómo explico, ¿verdad? Cómo digo, ¿verdad? Enero de 2024, un caso reciente del que tenemos hoy en escena del crimen en esta sexta temporada. Esta mujer, Nilsa, era el objetivo de un hombre que al parecer se negaba, se resistía a terminar la relación. Un típico y lastimero caso de feminicidio, donde la víctima mortal resulta ser la madre de Nilsa. Un efecto colateral terrible que genera esta nueva historia que nos lleva al departamento de Guairá. Ya a la vuelta de la pausa le tenemos más detalles de lo que había ocurrido en ese momento. Primer corte y ya volvemos. Ciudad de Iturbe, una noche terrible, era pasada las 22 horas, cuando un hombre de 40 años, Elvio, decide atacar a balazos la casa de su expareja. Elías Nilsa, que tiene hijos en esa casa, y a su madre, y resulta ser esta, su madre, Justina, la que muere en este ataque bestial que hace el hombre en ese departamento, en el departamento de Guairá. Esto ocurrió hace muy poco, porque, como les decía, fue apenas el 25 de enero del año 2024 cuando esto sucedía. Uno de los tantos casos más, si no el primero, de este año, pero en el número global, es parte de las 265 causas, o casos, mejor dicho, casos, de feminicidio que tenemos desde el año 2016 hasta la fecha misma, hasta lo que va de marzo. Este caso tiene a una sobreviviente, que es Nilsa, que ya escuchábamos su relato, y tiene una insólita declaración, que es otra expareja de Elvio, una mujer que compartió relación amorosa con él antes de la llegada de Nilsa a la vida de este hombre. Y no quiero cometer, digamos, en lo que se conoce en el mundo del arte cinematográfico como el spoiler o adelantar con tales detalles, sino que quiero que ustedes mismos escuchen y analicen por cuenta propia lo que menciona esta mujer de quién tendría la responsabilidad o culpa, como habitualmente se dice, sin entrar en el tecnicismo jurídico, pero responsabilidad por lo sucedido. ¿Responsabilidad de quién es la muerte de Justina? Te escucho. Defendió a su ex. La conmoción causada por el trágico evento en Iturbe se trasladó a un distrito cercano. Los medios guaireños se desplazaron hasta la ciudad de Porja en busca de un testimonio sobre la vida y las acciones de Elvio Cáceres Duarte, el hombre detrás de los violentos actos que cobraron la vida de Justino Ortiz Aquino, y dejaron herida a Nilsa Soledad Riveros Ortiz. Rosa Galloso Méndez añadió complejidad a la situación a relatar su propia experiencia con el agresor. Ella reveló que mantuvo una relación con Elvio Cáceres Duarte antes de que éste iniciara su relación amorosa con Nilsa Soledad. En su testimonio, Rosa describió a Elvio como un hombre que durante su relación nunca mostró signos de violencia hacia ella. Sin embargo, dijo que durante su embarazo, Elvio comenzó una relación con Nilsa, con quien la engañaba. Nilsa Soledad Riveros Ortiz Ángel, pero se me apoyó a ese caso. Si tuvimos un año, no conocí a mi cancha de boleto. A mi? 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 de nilza habría permitido que el veo continuará con su comportamiento violento sin consecuencias rosa describió a elvio como un buen padre y un hombre tranquilo en pareja y afirmó que durante su relación de nueve meses con él no era un bebedor habitual ni mostraba signos de agresividad sin embargo también mencionó que según ella nilza sentía celos de la buena relación que elvio mantenía con la madre de su hijo lo que generaba tensiones entre ambas mujeres como papás y yo voy a jugar en la familia para como pareja y por los cuatro o cinco meses pero de la noche y un día a tranquilo y te reino y gimnasio como papás y yo un y te voy a usarla y está ahora pero ahora vamos a salir. ¿Cómo lo dejaron? No, 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 pero yo lo dejaron. ¿Dónde están las dos de las dos? Sí, las dos. ¿Los dos pasaron allí? Sí, no. ¿En la familia? Sí, porque en la familia, porque si no... o hace una casa, es como que lo dejaron. Como parejas, como familia, o sea, ya... pero sí, ahora hay mil personas que están en el barrio, y la orero ya fue la pasada pero tengo un pep y me mandaron a salar y tuve pero el biólogo pero eso es como que orero ya fue la pasada que a propósito que ya fue que a propósito pero es mentira porque hoy fue a poner las celestitas agües las celestes me buscó su vida y cuando yo no me tenía y a época o sea un minhia o mi a pece o mi a la bebida o pece no es que yo pues no la hacen durante que la chenier y allá no tanto oca uca u mawana janea pues ¿Vo tiempo la pepe festejamos y como novia o mi a pece? Aña mucho fue de 4 a 5 mesas ¿A pece yo era de Guazú? No, tengo 9 meses a vuelve No, no. Y yo no sé cómo se ve. Y yo no sé cómo se ve. 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 ¿Y yo no sé cómo se ve? Sí, sí. ¿Tres o cuatro meses? ¿Algún momento ni se ve en el lugar y no se ve en el lugar? No. ¿Nunca no me iba personalmente? No sé. ¿Se ve una vez que puedes kaloilar te dije que ya oí repite. No está WORTH preparation, A veces le les va a decir que mi hija es desin extensive en which se ve todo y debeуть子 a nosotros. ¿Te va zij truly? tahu,씩 es los cuatro vetos de este ano. A mí no se ve. nada con él, se ve que el Dios te quiere por eso nomás te buscas, se dice, pero yo no no me lo he negado, yo soy guapaño, se dice. De hecho, no compartí la cerveza, ¿me o mía? Sí, estas veces lo compartí, pero nunca la boca, no me lo he hecho, no me lo he hecho. No me lo he hecho, no me lo he hecho. Contó que ella sabía que su ex pareja era ex convicto, que él mismo le contó sobre esa parte de su vida, pero que pese a los nueve años que estuvo preso, no mostraba señales de ser un homicida. ¿Cuántas veces se ven? Sí, el Dios. Sí, el Dios. Si se ven, no lo he hecho, no lo he hecho. ¿Y por eso? Por homicidio. Y ese es el carcelero, pues, es un arroño. ¿Si? No, 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 yo no puedo cambiar la época. ¿Dónde están los pueblos? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el juego? Sí, el juego, el juego, el juego, el juego, el juego. ¿Dos miembros? ¿Cuánto tiempo en la cárcel? ¿Nueve años o no? Nueve años. ¿Cuánto tiempo será? O para allá en el cuadro. ¿Y por qué será muy lento? Sí, a otro lado. ¿Pero entonces no hay nada en la cárcel? ¿O en otro lado? En otro lado. No está con la gente. Si no vengo a mi sitio, no. Yo vengo a la leitura, pero cuando alguien me mandó a venir a hacer. ¿Cuándo es que tú viste manejado? Ni nada. Ni se oía de esa fecha. De la iguaza, de la iguaza. De la iguaza, de la iguaza. 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 Dentro de esta historia aún faltaba resolver dónde estaba Elvio. Él logró escaparse después de ese ataque voraz que había tenido. Y hay que hacer mucho contexto en esto. Porque no iba a ser la primera denuncia por ataque que iba a pesar en contra de Elvio. Solo que esta vez él cumplió con lo que se proponía. Que era acabar con la vida de alguien. Imaginamos nosotros que en el caso de feminicidio, como es habitual, la que resulta víctima es directamente la mujer. En ese estado de posesión que imagina el feminicida. Y esta vez salió el tiro hacia la madre de esta mujer. En esto que se describe como un efecto colateral. Pero feminicida al fin. Entonces, iba nuevamente a suceder esto. Se llegó lastimosamente al desenlace al peor de ellos. Y la policía comenzaba su investigación para dar con él dónde podría estar. Entonces, dentro de lo que habitualmente ocurre en una investigación. Es que la pesquisa se orienta, comienza a cerrarse un cerco en torno a los sitios habituales donde recurre la persona. Y esto se sabe por contactos, amigos, familia, etc. Me quedo con lo segundo que cité. Que es la familia. Porque, habitualmente, él vio, andaba por ahí. Rodeaba, digamos, la casa. Frecuentaba la casa. Era de estar mucho tiempo en la casa de sus padres. Entonces, ahí se comenzó a centrar toda la investigación. No obstante, la policía hizo un trabajo importante, interesante así. Intentando, de alguna u otra manera, no literal, pero sí, operativamente, cerrar las zonas frecuentes de acceso a la ciudad de Iturbe. De manera que éste no pueda escapar. Eran horas clave, muy importantes para que den con Elvio o él podría llegar a escapar. Y esto sucedió. Elvio Cáceres Duarte, tras cometer el atroz crimen que acabó con la vida de Justina Ortiz Aquino y dejó gravemente herida a Nilsa Soledad Riveros Ortiz, emprendió una huida frenética en un intento de eludir a las autoridades. Su primer destino fue el domicilio de sus padres, ubicado a escasos metros del lugar del crimen. Pero cuando las autoridades fueron a buscarlo, ya no lograron dar con él. La persistencia de Nilsa, ante su temor de que Elvio volviera a realizar actos de violencia contra ella o sus hijos, condujo a la Policía Nacional a desplegar un amplio operativo en toda la zona. Sin embargo, fue el testimonio clave de los vecinos preocupados, lo que finalmente permitió a las autoridades estrechar el cerco en torno al verdadero paradero del fugitivo. Aunque se conocía la zona en la que se movía, la certeza sobre su ubicación exacta aún no se tenía. La policía sabía que Elvio Cáceres Duarte tenía antecedentes por homicidio doloso, teniendo una condena de nueve años de prisión por la muerte de un hombre en Asunción, capital del país. Sin embargo, solo cumplió siete años de su condena y recuperó su libertad en el año 2020, regresando a la zona de Guairá, de donde era oriundo. La fuga de Elvio duró varios días, hasta que finalmente las autoridades lograron negociar su entrega en el puente Nacahuasú, en la frontera entre Iturbe y Vallepe-Borja, Guairá. Su captura se llevó a cabo el 30 de enero. Que él esté encontrado en su casa era la información del pueblo. Nosotros solicitamos el allanamiento y nos fuimos. Pero anoche conversamos con el papá y conversamos con la mamá. Entonces ellos nos habían dado la información de que... Supuestamente dijeron que no sabían, pero fueron ellos lo que ahora contaron. Porque conversamos bien con ella y al final quería que se someta al proceso su hijo. Y ellos fueron lo que prácticamente contaron dónde estaba escondido su hijo. Reiterar nuestro pesar como institución para con la familia enlutada sobre aquel trágico hecho. Efectivamente, luego del hecho hemos tenido una reacción inmediata para... Porque lo que nos restaba era ya nada más dar con el autor en este caso. Se implementó operativos pero inmediatos para la cobertura en toda el área. Más por qué no decirlo ni el país por la captura impartida. Estaba cubierto totalmente el área. Manejábamos medianamente y con seguridad en algunos casos por personales de apoyo que estaban en el lugar. Hemos implementado operativos, realizado allanamientos. Y consideramos que a raíz de aquellos operativos se veían acorralados por decir. Como así también tuvimos fuentes humanas que trabajaban con nosotros en esto. Cooperaban para poder lograr la captura de esta persona. Durante el arresto se descubrió que Elvio presentaba heridas en la mano y los dedos índice y medio izquierdo. Presumían que se produjo durante el forcejeo con Nilsa, donde también ella recibió un disparo. Bajo custodia policial fue trasladado al Hospital Regional de Villarrica para que lo evalúen médicamente. Antes de ser llevado a la comisaría tercera del barrio centro de la ciudad de Villarrica, donde permaneció en aislamiento. Sí, porque él también tiene heridas en la mano. No sé en qué circunstancias. Por supuesto, él también tiene derecho a obtenerse porque aún no cuenta con la abogadora. Ahora apenas se procedió a su detención. Pero él también tiene lesiones en los dedos, porque siempre se hace una inspección de rutina. Sin embargo, él le van a hacer una curación también porque tiene heridas que ya está prácticamente inflamado, hinchado. Tras su captura, la fiscal Laura Fernández adelantó que Elvio Cáceres Duarte sería imputado por feminicidio y tentativa de feminicidio y se solicitaría su prisión preventiva. Se va a solicitar su prisión preventiva. La causa quedará a cargo de mi colega a partir de ese momento. Pero creo que ya está subiendo estos días la imputación y vamos a solicitar, por supuesto, prisión. Por el tema de que en un momento los campos se agarró con la gravedad del pecho y todos los presupuestos para la prisión preventiva. Y después de esa casi semana que tomó rastrear e intentar o cerrar, digamos, el cerco investigativo, acá para evitar de alguna u otra manera que se dé un nuevo hecho de sangre, la policía, el Ministerio Público y la familia de Elvio pasan a tener un rol importante también dentro de todo esto. Porque habría que convencer al hombre de entregarse. Los episodios de feminicidio terminan de dos maneras. O se mata en un acto cobarde del feminicida o termina siendo abatido de alguna u otra manera, como ya hemos visto casos, cuando la policía acecha o acorrala al autor del hecho, que resulta pocas veces ser el caso. También, evidentemente, hay situaciones de aprehensión, de detención, y esto es lo que desembocaría, pero primeramente, con esto desembocaría, pero primeramente sucedería algo que también se agrega a un episodio interesante en esta historia, que es el rol que tuvo la madre de Elvio en todo esto. Vea. Entregado por su madre Gladys Zunilda Duarte de Cáceres emergió como una figura crucial en el desenlace del caso. La madre de Elvio Cáceres Duarte desempeñó el papel de mediadora entre las autoridades y su hijo, El presunto feminicida, Gladys Zunilda, logró persuadir a Elvio para entregarse pacíficamente, bajo una condición clave, la presencia del director de policía, Osvald Lesme Mendoza. En la madrugada hicimos un allanamiento en la vivienda del señor porque, según nos habían comunicado, que él estaba por el monte de día y se iba a la noche a dormir. Entonces, nos fuimos a las dos de la madrugada, estuvimos ahí en la casa de la familia. La verdad que en el momento no le encontramos, pero nos dimos cuenta que había también circuito cerrado en la vivienda. Pero con su familia habíamos conversado y le manifestamos a la señora. La verdad que si es que quería tranquilidad también, que era lo mejor, que cuente dónde está. Porque, de hecho, es evidente que una madre no va a querer entregar a su hijo. Sin embargo, contaron porque también ella nos decía que estaba en la zona que manejó esa información a la noche. Pero como a la noche tampoco podíamos conseguir otro allanamiento de ese lugar, Entonces, esta mañana, la policía, gracias al jefe, que estaba al mando prácticamente de este procedimiento, se logró capturar al señor. La madre de Elvio se comunicó por teléfono con la Policía Nacional, asegurando que su hijo se entregaría sin resistirse, pero únicamente en la presencia del director de policía del Guairá, el comisario principal Osval Lesme, para garantizar así su integridad física. Según Gladys Unilda, su hijo temía por su vida, por lo que fue ella la que proporcionó información precisa sobre el lugar de entrega de Elvio. Al mediodía del 30 de enero del año 2024, una comitiva policial se dirigió entonces a las orillas del arroyo Nacahuasú, bajo el puente que separa los distritos de Iturbe y la compañía Vallepe Porja, para llevar a cabo esa detención. Tuvieron contactos aquellos con la mamá, que aportó mucho en este caso, conversó con su hijo y lo convencieron para su entrega, y tuvimos comunicación gracias a elementos, como dije, que estaban también en la zona, trabajando en esto y contactando con los familiares. ¿Cómo se llevó a su detención? Gracias, reitero, a la mamá que se comunicó con el director de policía y se organizó para el encuentro, su entrega con el director. Fue a la altura del puente de Acá, que se encuentra no distante de la ciudad. Ahí fue el encuentro, la entrega de este sujeto, su traslado inmediato al hospital para ser atendido, y ahora es la hora que están viviendo ya a disposición de la justicia. ¿Familiares entonces, comisario, lo entregaron a Elvio? Encabezado por la mamá. Es un trabajo exitoso entonces de la Policía Nacional, en un caso que llegó a conmocionar a todo un país prácticamente. A pesar del lamentable hecho, consideramos, sí, por el resultado de haber llegado a su aprehensión y ponerlo a disposición de la justicia. Nils Ortiz, quien también resultó herida durante el trágico episodio, expresó su alivio por la detención de su pareja. La mujer reveló que vivía constantemente amenazada por Elvio, y que, tras el asesinato de su madre, vivía en constante zozobra, temiendo por su propia vida y la de sus hijos. Soy ape desde ahí, porque vos sabes que me siento muy bien ahora, porque se está haciendo justicia. Porque yo estaba teniendo temor de ese tipo, si volviera a mi casa me mataba a mí, a mis hijos. Y creo que mi mamá miró de allá, de arriba, y se le agarró a ese tipo. Porque nosotros estábamos tan inseguras en casa todos los días. Tenemos que mirar de aquí para allá, porque si vuelve otra vez, teníamos miedo. Que nos mate de eso, porque ya esto es para matarle a mis mamás. Y puede ser que me mate a mí, a mis hijos, a mis hermanos. Me siento conforme y me voy a sentir más conforme para que se quede y que se escude en la cárcel. Porque no voy a dejar impune que mi mamá esté ahí ni en la tumba. Y yo estoy como ya quedando en brazos cruzados. Hasta este momento, después de seis días de investigación, de persecución, dieron ya con el viola. El rol que tuvo la mamá como negociadora, por decirlo así, convenciendo al hijo, dio sus frutos y él ya estaba en manos de la justicia. Sin embargo, el dolor por la pérdida de Justina, la mamá de Nilza, continuaba en la zona, en toda la ciudad de Iturbe. Y no cerraba mucho el hecho o el solo hecho de que él esté detenido. Ellos querían realmente una resolución rápida por parte de la justicia. ¿Qué pasaría con él finalmente? ¿O en qué etapa está esta investigación? Vamos a saberlo a la vuelta de la última pausa aquí en Escena del Crimen. La ciudad de Iturbe En la ciudad de Iturbe, en enero de este año, del 2024, el 25 para ser preciso, una terrible noche se cubriría prácticamente la ciudad de tristeza. Porque un hombre, en este arranque inexplicable de su comportamiento, fue y mató a la madre de su expareja. Él no hizo solo un disparo, que fue el disparo mortal en la cabeza misma a Justina, sino que hizo otros varios, peleó con su expareja. En esto que ya sabemos siempre que se suele dar en situaciones de feminicidio, que es el hombre que se resiste a dar vuelta de páginas, a distanciarse. Y es violento, porque ya tenía varias denuncias en su contra por esa misma conducta. Nilsa, la que al parecer era el objetivo real de este hombre, a ser asesinada esa misma noche, logró salvarse luego de poner resistencia, de pelear con él. No así, igual quedó con heridas, con hematomas después de esa lucha que tuvo con él, salvando su vida, salvando la vida de sus hijos. Ya no pudo hacer nada para salvar la vida de su madre. El hombre fue entregado por su mamá. Después de ella negociar con la policía y la fiscalía, convenció a su hijo de que tenía que entregarse porque esto ya era un hecho. Él tenía que pagar por lo que hizo, o tiene que pagar por lo que hizo. Y esto nos lleva a la última parte, prácticamente esta última recta de escena del crimen de esta historia. Él dijo que en su coartada, cuando ya comparece ante las autoridades, que se trató de un accidente. Y esto quiero acá remarcar, hubo cinco disparos. Uno de ellos mata a la madre. Sé que estoy hablando sobre un absurdo, pero es para que quede claro. Y los otros cuatro fueron en medio de una encarnizada lucha contra su expareja para matarla. Ella logró salvar finalmente su vida. Esta es la idea coartada que finalmente él vio a los investigadores. Dijo que fue un accidente. El que fue un accidente, se dio cuenta de que se le dio a la casa y que se le dio a la casa. Y cuando la gente le dio a la casa y le dio a la casa y la casa y le dio a la casa. Si, ¿bienes la gente no vio a la casa? ¿No? Sí, sí. El que me hacía color, se le daba más a la casa. Le daba más, y le daba más a la casa. para que la colectiva ¿A qué? Para que la colectiva sonar los teléfonos para que la colectiva son armas ¿Pero antes de que la relación? ¿No la relación con el trabajo? No, la relación con el trabajo antes de que la colectiva No, no, la niña Para que la colectiva sonar los teléfonos ¿Directo entonces? ¿O después de que la colectiva son armas? una vez en el calabozo de la comisaría tercera de villarrica el vio cáceres duarte negó enfáticamente haber tenido intenciones de matar a su ex suegra justina ortiz aquino según su versión el disparo que acabó con la vida de justina se escapó accidentalmente durante un forcejeo es una vez más de la boca de los teléfonos Si se me hacía un año, yo ya puedo hacer algo, se me hacía algo, pero una vez me hacía mi casa. Entonces, yo he estado en el país en el que se me hacía. En el país que no iba a casa. ¿Como mi casa? Sí, porque yo me he estado en el país. Porque yo he estado en el país y me he estado en el país. Yo creo que hay otras personas que me hacía. Como siempre, yo he estado en el país. Pero a U10 de ella? A Cahuatéo dice que el pecado... Pero yo no sé que hay. Yo no sé que le di a la uva, yo no sé que hay balas y balas y las armas. Yo no sé que hay espumas y ella no tiró. ¿Va a usar balas de arma? 7.65. ¿Has momento en qué le hizo? El pecado... El pudo, yo no sé que... Yo no sé qué, el pecado, José, yo le di a la uva y se puso la arma. No, no, pero el pepe es un poco de la bala. ¿De dónde les 자�ró la bala? ¿De dónde se vende el pepe? No, no, de las balas. No, de las balas. No es eso. Porque el pepe es un poco de la arma. ¿Pero si tu vende el pepe? Si, si. Es un pepe es un plato que le hace arma. Si tuve el pepe subía allá, suje allá. No, no, en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento, en dos años. A pesar de su declaración, el arma utilizada en el crimen no fue encontrada en su poder. Elvio afirmó haber utilizado un arma calibre 7.65. Sin embargo, las autoridades manejaban la información de que se trataba de un arma calibre 32, basándose en los proyectiles recuperados del cuerpo de la víctima y las vainas servidas encontradas en la escena del crimen. ¿Has ni arrepentido? en ningún momento porque nadie se ha ido a la copa no se encontró el arma más efectivamente porque el calibre que la señora que recibió la cabeza que habíamos sacado el viernes el calibre era 32 y también en el lugar del hecho era el calibre 32 porque encontramos las casquillas, todos fueron levantados del lugar del hecho la abstracción de la bala fue calibre 32, sin embargo él dice que se le cayó en el arroyo pero él dice que fue autor de ese asesinato no, por Dios no él niega nunca hay nadie que reconozca claro, pero niega su participación niega y trata de decir que era así, que si me parezca, ese tipo de cosas pero eso por supuesto es lo normal, lo habitual en este tipo de hecho lo primero que le pregunté fue si estaba consumiendo y estaba consumiendo vida cólica no, le conté también droga y le dijo que no o sea, anoche estaba consumiendo no, no, no ese día, el día pues también ella le convocó en su casa, ese tipo de cosas la afirmosa mente que también le preguntó su teléfono y yo también se perdió en el frío junto con la pistola junto con el arma me contaron que negó me negó pero ¿quién va a entrar en mi casa? porque yo colegí él no nos sacó de la punta de la pistola para abrirle el portón ¿para qué negó? él dijo que estaba contigo que estaba en la pieza y que vos encontraste su celular y también el arma debajo de la almohada ¿qué es cierto eso, Nilsa? en ningún momento es mentira él entró a patada abrió la puerta con tiros ya negó al tipo es un sinvergüenza cínico lo que es porque eso no se hace ¿por qué Eko no se fue a pegarme nomás? ¿por qué Eko le valeó a mi mamá? ¿por qué le quitó la vida a mi mamá? y eso nunca le voy a perdonar y voy a luchar para que esté en la cárcel para que se pudra la cárcel y que sepa su familia que sepa sus familiares a mí no me interesa el detenido alegó haber desechado tanto su celular como el arma homicida arrojándolos al río aunque hasta el momento no se han recuperado estos elementos la discrepancia en cuanto al calibre del arma y la falta de evidencia física complicaron la reconstrucción de los eventos que llevaron a la muerte de Justina Ortiz Aquino las autoridades continúan con la investigación para esclarecer estos hechos el criminal se encuentra recluido actualmente en la cárcel regional de Villarrica finalmente el video afirma haber utilizado un arma de calibre 7.65 y con eso prácticamente se configura que hubo un ataque violento sanguinario en ese sitio ahí no hay demasiadas vueltas que darle se entiende que hubo una relación en su momento y aunque haya un efecto colateral en este caso lastimosamente el Ministerio Público va a tener otro desenlace que ya van a ver de qué se trata y con esto ponemos punto final a la historia a esta historia de escena del crimen punto final del programa no así de este proceso que debería llamar a una reflexión de otras autoridades evaluando el trabajo que hizo la fiscalía nos reencontraremos la próxima semana el próximo fin de semana y no se olviden que todos los capítulos de escena del crimen en esta nueva sexta temporada la van a encontrar en el canal de Unicanal en Youtube adiós